hola chicas bienvenidas a un vídeo más de ese detalles el día de hoy les traigo esta idea que me parece súper fabulosa es de unas diademas con decoración de las cadenas que están ahorita muy de moda los famosos eslabones que puedes conseguir en diferentes mercerías o tiendas de bisutería para elaborar estas diademas vamos a necesitar de los siguientes materiales una diadema para forrar un listón barrotado de 1 metro 15 centímetros de largo por 2.2 centímetros de ancho un retazo de listón de 1.5 centímetros de ancho y eslabones o cadena de acrílico vamos a empezar forrando esta diadema vamos a utilizar el listón de 1.5 para colocarle aquí en las puntas y y y y y y y ¡Suscríbete! Así queda en las puntas Ok, esta diadema en las puntas es un poquito más delgada Mide aproximadamente un centímetro y medio Ay, perdón Un centímetro y medio Y a medida que va subiendo, ¿verdad? Se va poniendo más ancha Que llega hasta 2.5 centímetros Entonces, para que más o menos calcules el largo del listón para forrarlo Voy a quemar acá Y comenzamos Es un trenzado Normal, básico Vamos a colocarlo mejor completo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En esta partecita, yo suelo recortar Y luego comienzo en esta punta hacia adentro Aquí recorto y trato de que sea al ras de la diadema De uno de los laditos de la diadema Ok, tenemos ya lista aquí la diadema forradita, ¿verdad? Puedes hacer el trenzado que quieras Si tienes listón más delgado también lo puedes hacer Pero que sea de un solo color O puede ser también estampado Estampado este, yo lo coloqué Este listón que manejamos en nuestra tienda en línea Que te la vamos a dejar por acá Este es un listón holograma De 7.5 centímetros de ancho Lo que hice fue recortar el ancho de 2.2 Para forrar la diadema Quemas muy bien los bordes Porque acuérdate que este, si salen los hilitos Forras y listo, te va a quedar así Ok, vamos a continuar Ya yo armé la cadena Ya sabemos que estos eslabones vienen sueltos Y los vas a combinar como tú quieras Yo intercalé dorado con rojo Aquí el eslabón viene con una abertura Que lo puedes sacar del otro eslabón Aquí lo voy a sacar Y esta abertura Cuando coloques el último eslabón Va a quedar hacia adentro Porque este es el lado donde vamos a coser Para pegarlo a la diadema Para que no se salga el hilo Lo mismo hacemos de este lado Vamos a rodarlo Y esto lo vamos a pegar aquí Vas a tomar o vas a armar la cadena Por supuesto de acuerdo al largo De la diadema que tienes aquí ya forrada Lo que hago es con un hilo Nylon del más delgadito Aquí no se va a ver muy bien Es un hilo que tengo acá No sé si allí se aprecia Tomo aquí No lo voy a colocar tan a la punta Sino más o menos que sea Para ver Sí como igual al mismo ancho 2.2 centímetros por allí Aquí lo que hago es introducir la aguja En el listón Y cosemos Lo que hice fue tomar varias puntadas Ya tenemos esto aquí Y ahora para que esto no se esté deslizando Vamos a continuar pegando Con este pegamento Muy conocido en el mundo de las manualidades 6.000 Voy a ir colocando acá En los eslabones No en la diadema En los eslabones ¿Por qué? Porque yo no sé dónde va exactamente el eslabón El eslabón tiene una parte plana Y una parte donde va la onda ¿Verdad? En la parte plana es donde vas a colocar el pegamento Por supuesto trata de estar en un lugar ventilado Para colocar este pegamento Voy a ir pegando Y a medida que vamos pegando De la diadema Vamos a colocar Estas pinzas Son las más chicas Tú puedes también colocar En la que tengas La parte de los dientitos Hacia abajo Para que no raye La cadena El eslabón Y lo colocamos aquí Aquí se me ve Un poquito de pegamento Y aquí se me ve Entonces estas pinzas Quedan así Vamos a coser acá Voy a coser aquí El último eslabón Y aquí se me ve Lo que voy a hacer ahora Es con este retacito Que quedó Colocamos aquí En la parte de atrás De la punta También aquí También aquí Y cerramos nuevamente Aquí atrás En la parte de atrás y aquí estas pinzas yo no las quito sino que las dejo secando toda la noche esa la dejo por allí en mi lugar de trabajo y bueno chicas así ya quedan listas estas diademas las vemos en diferentes boutiques pero pues también podemos hacer nuestros propios accesorios porque no y de esta forma ya tenemos lista esta diadema con cadenas y en nuestro próximo vídeo estaremos elaborando esta banda elástica con encaje así que te invitamos a darle me gusta a compartir y por supuesto suscribirte a nuestro canal para que su banalmente recibas nuevas ideas hasta pronto